Hola chismosos y chismosas, soy pálida o qué. Y ahora con ustedes, la hormiga atómica. ¿O qué es esto? Oigan, hoy es viernes, bueno hoy no es viernes, pero este video lo voy a subir el viernes. Y es viernes de rugidos de tripas, ¿verdad? Ahora, vamos a verlos. Buenos días, pido su ayuda para localizar mi cartera que se me cayó en la dulcería Coral, ya que trae todos mis documentos. No haré preguntas ni nada y daré recompensa. No me interesa el dinero, solo mis papeles. En la dulcería tienen cámaras, pero me cobran 100 dólares por revisarlas. Por favor, si alguien la encontró, les encargo mis documentos. Entonces, una cárter similar a esta, no igual, pero similar. Es negra, cualquier información se los agradezco, manden inbox o llamen. De antemano, gracias. ¿Y dónde está el rugido de tripas? En la panadería, digo, en la dulcería. Es que 100 dólares, nada más por revisar las cámaras. No, mano, o sea, se ve que no les va muy bien con la venta de dulces. Este dice, chicas, ¿qué piensan? Le haré una fiesta a mi hijo, pero quiero especificar en la invitación que el regalo tenga un valor mínimo a 600. Se verá mal. Tenías mucha hambre, ¿verdad yo? No ve, tú ni te fijes. ¿Cómo se va a ver mal si ahorita lo nuevo, lo moderno, es el rugidero de tripas? No se ve mal. Vaso de Barbie original. 950 pesos cada uno, 50 disponibles. ¿Es lo menos? Sí. ¿Y si me llevo dos? Pues 1,900. ¿Y ya sin hambre? Bloqueado. Y si efectivamente vemos que compró muchísimos vasos, que o sea, ¿cuánto tuvo que invertir para tener? Vamos a ver. O sea, si los vasos son caros y que ella le esté dobleteando el precio, le tendrían que haber salido en 475 pesos y habría hecho una inversión de 23,750 pesos en vasos. ¿Ustedes creen que realmente ella ha invertido 23,000 pesos? Obviamente que esos vasos le costaron a lo mucho 200 pesos. A lo mucho. Y ya estamos exagerando. Y aún así sería una inversión de 10,000 pesos. ¿Alguien invertiría 10,000 pesos en vasos? ¿Para cuánto les gusta que les haya, le hayan costado esos vasos? Este es un clásico rugido de tripas de los restaurantes. Aquí le ponen un total de 1,150 que fue el consumo. Y le están agregando, le están poniendo una etiqueta de 1,800 pesos que ya es la propina. Esto ya tiene mucho que se salió de control. O sea, ya los meseros creen que es obligación que les den propina. Y no aceptan cualquier propina. O sea, es que los 20, los no. Quieren el 15, el 20%. Y que si son muchísimas personas a las que atendieron, es el 20% de a cajón. Por eso aquí señalan que solamente eran dos personas. Porque están cobrando 650 de propina. O sea, por atender a dos personas. Por ahí andaba un video de una persona que en su comanda, en su ticket, aparece una descripción de servicio. O sea, le están cobrando el servicio. Entonces, le habla al mesero y le dice que, pues, ¿qué es? Pues, le están cobrando el servicio de la mesa. Y le dice, entonces, esa es la propina para los meseros. No. La propina es aparte. La propina es la que se reparte a los cocineros y entre meseros y hosters y todo eso. El servicio es aparte. ¿Cómo ven ustedes? Y este fue el mayor rugido de tripas de la semana porque anduvo circulando en varios grupos. Me gustaría invitarte a salir. Debes ganar bien para que yo salga contigo. No suelo salir con asalariado. Solo voy a restaurantes, no a fondas ni cocinas. No voy en transporte público. Obvio, me gusta que me lleven en autos y que me paguen el gym, las proteínas y suplementos. El maquillaje, mis berrinches y antojos. La ropa de fin de semana. Obvio, tengo que tener cada semana algo que vestir. Y me gusta irme de vacaciones a la playa. Y esos me los vas a pagar tú, el dentista de cada mes. Perdón, pero solo quería invitarte a salir, no ser tu papi. Y no sabía que eras muy fresa. Si fuera fresa mínimo, debería saber escribir. O sea, voy con B de burro. Irme con H. La verdad es que hoy no traigo muchas ganas de reírme. Es que ando mal a otra vez de la garganta. No sé por qué, pero no me siento bien. Este, pero bueno. Aproveché para grabar varios videitos. Para descansar unos días. Y ya sentirme un poquito mejor. Pero bueno, ahí les dejo este rugidero de tripas. Creo que ya terminamos. Sí, hasta ahí les dejamos. Para la próxima semana les traigo más rugidos de tripas. Adiós.